Buenas noches, ya le bendiga. Ey, 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 ¿dónde está tu boleto? ¿Qué boleto? ¿El boleto de entrada? Ah, no, es que yo sigo de los ministros invitados. Ah, ¿tú eres Manny Monte? No. ¿Alex Zurdo? Eh, no. Benji. Entonces, ¿quién eres tú? El chamaquito de Soul Surprise. ¿Quién? El que grabó también con Benji Pai. ¿Quién? Mike y Medina es el hijo del pastor. Como yo no tengo fama, nadie sabe quién soy. Pero eso no es necesario. ¿Qué? Pero eso no es necesario. ¿Qué? Pero eso no es necesario. Me mantengo predicando en la calle y en los barrios. Quiero tomar este momento para introducirme. Aquí Medina es el hijo del pastor. Para servirle proveniente de Puerto Rico y con mucho que decir. Con letras más calientes que la plancha de un gringo. Predicar al mundo entero es mi deseo verdadero. Y no lo hago por dinero. Mi anhelo es llegar al desahuciado, al adicto. Qué lindo es cuando las almas reciben a Cristo. Se lo comenta que mi mensaje nunca llegará. Porque sin pala en la radio nunca sonará. Que si no capo con alguien conocido, todo mi esfuerzo lo habré perdido. Con las clases a lo negativo, mi fe crece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pesa a quien le pese, gusta a quien le guste. Como quiera hablar y me pregunte. ¿Quién eres tú? Un chamaquito de Soul Surprise. ¿Quién? El que grabó también con Benji Pai. ¿Quién? Mike y Medina es el hijo del pastor. Como no tengo fama, nadie sabe quién soy. Pero eso no es necesario. ¿Qué? Pero eso no es necesario. ¿Qué? Pero eso no es necesario. Me mantengo predicando en la calle y en los barrios. No eres malinista ni a Alexis lo que pasó. Es uno que alivio que ellos dio el paso. Se convertirse en un ministro de la palabra. Demostrando que a través de nada me Cristo habla. Hace un día he viajado al mundo y lo he visto. La gente corriendo al altar pa' aceptar la Cristo. Soy ignorante, no entiendo lo que hablo. Dicen que la música que me hago es del diablo. Yo uso una mula para hablar la palabra. Con el negator no puedo hablar. Te equivocaste, no acertaste. I'm sorry for you, baby, pero es así. Yo no me canto, yo juego pequito. Yo estoy aceptando a Cristo desde Puerto Rico. Ya sabes mi nombre, eso cuando vayas a cantar. Yo también le vas a preguntar. ¿Quién eres tú? El chamaquito de Soul Surprise. ¿Quién? El que grabó también con Benji Pai. ¿Quién? Mike y Medina es el hijo del pastor. Como no tengo fama, nadie sabe quién soy. Pero eso no es necesario. ¿Qué? Pero eso no es necesario. ¿Qué? Pero eso no es necesario. Me mantengo predicando en la calle y en los barrios. No te preocupes por quién soy yo, sino por lo que digo en esta canción. Así que quédate atento, presta atención. No tocas tu mirada en el hombre por el dios. No te dejes impraseando por un nombre. Ellos fallan al igual que tú, no te asustes. Simplemente hola por el conocido y el desconocido. Lo importante es que siempre estemos unidos. Lo dedicaba a mi mismo texto cada vez que hablamos. ¿Por qué tú mereces a por aquel plano? Lo ha sido en vano lo que he tenido que pasar. Y aunque cada vez que cante me vayas a preguntar. Sí, tenemos un individuo que quiere entrar y identificarlo como Mikey Medina. ¿Quién? Mikey Medina. ¿Quién es Mikey Medina? ¿Quién eres tú? Chamaquito de Soul Surprise. ¿Quién? El que grabó también con Wendy Pye. ¿Quién? Mikey Medina es el hijo del pastor. Como no tengo fama, nadie sabe quién soy. Pero eso no es necesario. ¿Qué? Pero eso no es necesario. ¿Qué? Pero eso no es necesario. Me mantengo predicando en la calle y en los barrios. La, 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 la. ¿Quién soy yo? La, 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 la. ¿Quién soy yo? ¿Saben, saben? ¿Saben quién yo soy? Ah, no se me juzguen. Lo importante es que se me quienes el inscrito. No, no, no. Ja, 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 ja.